Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas y hoy chicos y chicas vamos a hacer una locura Como sabéis el último día conseguimos este vale de 3000 dólares Pues lo voy a vender inmediatamente para abrir las mejores cajas de la página buscando también las mejores skins Os recuerdo que con el código black recibiréis un 10% de bono de depósito Además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins Recordar mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal Así que vamos al lío, sorteazos en la descripción y hoy voy a añadir uno más con lo que me salga Tenemos 4.250 dólares, hace mucho tiempo que no nos vemos en una de estas Así que bueno, puedo abrir, estoy a día sábado grabando esto, puedo abrir las últimas cajas de Sansol Terin Como veis tiene cuchillardos, tiene la Onita IG, a ver si nos da algo que merezca la pena Una Onita IG que también me estoy pensando en volver a rescatar Lo que pasa es que por cierto aquí está la Temuka, muy muy buena, 18 pavetes por aquí 19, la verdad que no se ha portado demasiado bien Pero como digo, una Onita IG pienso que haya VPs que están bastante guay Pero tiene su flow y además con la movida de los stickers queda muy guay La que está guay es esta Wildfire, 48 pavetes aquí, 22 de acá Vamos a mantener esas dos armas Ok, vamos a por más, vamos a por la caja Faction que son 50 dólares Esto va a ser rápido chicos y chicas, es mucho dinero Pero vamos a ir subiendo el nivel Vamos a ir de menos a más Una caja Faction que es la nueva edición limitada que ha puesto Kidrop Y que tiene skins que son bárbaras Como por ejemplo de nuevo la Temukao Pero la verdad que nos hemos quedado bastante tiesos 31 pavos de Headshot Que por cierto hay algunos crafteos también que están siendo muy, muy, muy buenos Dame más alegría por favor, dame algo que merezca la pena Pero la cosa pinta un poco chunga, ¿no? 13, 16, no nos ha dado absolutamente nada la caja Faction ¿Con qué podemos continuar la caja Anders? Una caja de 150 dólares que últimamente me está dando buenas sensaciones Fijaros todo lo que tiene, todo lo que podemos conseguir Y vamos a abrir 3 de una en una Buscando skins que sean una locura Joder con la Temukao, me voy a casar con ella Vamos a ver el estado En Minimalware, la madre que me parió Si hubiera sido Factory New la hubiera sacado inmediatamente Para hacer el crafteo de la Pokeball Otra vez, pero que cojones, o sea ¡Suéltame de brazos, Temukao! 61 dólares Oye, última caja Anders, por favor, que la cosa está bastante tiesa No me hagas... Uy, esa Vulcan, si está en buen estado nos puede hacer ganar muchísimo dinero 231 pavos No está mal, chicos y chicas Me la quedo Una que a Vulcan que es de las más emblemáticas Así que me la llevo Ok, por aquí, chicos y chicas ¿Qué tenemos? Buah, tenemos barbaridades Vamos a probar suerte con la Best Luego la Hole Y por último la Lore Ya estamos hablando de palabras mayores 180 dólares Esto es una absoluta barbaridad La Kakey Harden sería muy top ¡Oh, eso es más top! ¡Vamos! ¡Buen estado! ¡Buen estado! ¡Let's fucking go! ¡Ah, qué jamás! ¡Bien testé, chicos y chicas! Son 730 dólares de arma Me voy corriendo de esa caja Que ya me ha soltado el premio gordo ¡Caja, ves! ¡Joder! Nos ha hecho recuperar bastante dinero Vamos con la Bloodshot Una caja que ahora está en alza Se abre incluso más que la Lore Bloodshot, por favor Otra alegría... ¡Ay, no! ¡Uh! Esto es duro, eh Si llega a 200 me apaño 143 Sabía que iba a ser duro Lo podemos guardar para un posible sorteo Pero quiero cuchillos mejores, por favor No va a llegar al Fade Se va a quedar en estos guantes Nos ha dejado tieso esta caja Bueno, de momento hemos conseguido 1200 dólares skins Más o menos deberíamos estar even Tras la estampada de aquí Vamos con la caja Lore, chicos y chicas 400 dólares de caja Con las mejores skins del juego Por favor, por favor Nos vamos a llevar los guantes No están en números Bueno Bueno Me vale Ganamos dinero Hostias Qué suerte he tenido Porque fijaros, chicos y chicas Estos guantes se pueden tocar Según qué estado Si hubieran sido estos todos Hubiéramos palmado mucho dinero Se merece Otra oportunidad Cajita Lore Por favor, por favor, por favor Esto va a ser menos dinero, creo No demasiado menos Sí, sé que es demasiado menos Ay, me quedan 1775 dólares De momento la cosa creo que va guay Hemos vendido Eso sí, un vale 3.000 pavos Pero bueno Caja tarifa Podemos hacer upgrade también de la De la quejabara, eh Uf, caja tarifa Venga, va Hace mucho que no la abro en solitario, eh 80 dólares de arma De arma que diga, de caja 10% de locura 80 de palmar ¡HOT ROD! Conseguimos La M4A1S Por lo tanto Nos doblamos Chicos y chicas ¡Joder! Que al final No ha sido tanta calentada Al final Vender el vale De 3.000 dólares No ha sido Tanta calentada Me puedo ir ahora A la cobra ¡Fua! Hace mucho que no abro Esta caja también Como veis Skins Que son todas increíbles 400 dólares Por favor Caja cobra Luego podemos hacer upgrade Por favor Dame algo bueno ¡Va! Que estampada Que estampada tú ¡Uf! 93 pavos Madre del amor hermoso Que hostia me acaba de meter Espero que sea Porque ahora nos va a dar algo Que va a ser una absoluta barbaridad Espérate Bueno La verdad es Joder Hay cajas Que son Veneno Veneno lo que está ocurriendo El día de hoy Vale ¿Qué nos queda? 395 dólares Pues chavales La Anders No me han dado nada Voy a abrir Una Anders ¿Me da? Voy a abrir una Anders Y voy a abrir Dos Strings La verdad es que La Anders Confío más Aunque no me ha dado Antes nada Confío en esta caja Y luego En las dos De Strings Por favor Aca Blue Sport Depende del estado No es tanta pérdida 126 Factory New Me apaño Y con esto Vamos a acabar Las aperturas Del día de hoy Caja Strain Chicos y chicas 299 dólares Buscando Las mejores skins De Counter 2 Que no son Precisamente Estos guantes Yellow Banded De 134 Vamos con la segunda apertura Por favor Por favor Depende del estado Depende del estado A lo mejor No es tanta pérdida Si el Factory New No está mal 140 En World War Uff Creo chicos y chicas Que al final Hemos palmado bastante No recuerdo el balance Que tenía Antes de vender Los 6.000 dólares Pero creo que en total Tenía unos 4.000 Así que por lo tanto Voy a intentar Eh Revertir la situación Voy a intentar conseguir Cuchillos que me dejan La pena Para sortear Vamos primero Con este 60% Recuerdo yo Que los Upgrade Y yo No hay química No nos llevamos bien Pero Confío En que podamos Hacer algo De momento Tenemos un muy Muy buen cuchillo Con este Paracord Slaughter Tengo también El Brightwater Y a lo mejor Chicos y chicas Podemos meter Un cuchillo Más Haciendo locuras Este sería una barbaridad 59% Y creo que lo voy a dejar En el mismo lugar 59% Para el estileto Marvel Fade Que creo que va a ser Izquierda Tío Ay ¿Por qué no he puesto La M4A1S? Lo estaba pensando Dios Lo estaba pensando Tío Ah Vamos a ver Si vuelvo a encontrar El estileto El estileto 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 A ver Si quito esto Tiene que salir Aquí lo tenemos 61% A la tercera Para la vencida Let's fucking go Y va a salir Chicos y chicas Esto ya me lo conozco Conseguimos Dos de tres upgrades No sé Si me he quedado Me parece que me he quedado Igual Ay Nos hemos arriesgado Pero creo que el sorteo Va a ser Una barbaridad Y chicos y chicas Voy a hacer Uno de los sorteos Más limitados He puesto 44 dólares De depósito Para tan solo 250 250 personas Os recuerdo Chicos y chicas Que si participáis En este tipo de sorteos Los más baratos También podéis entrar De manera gratuita Así que nada Este va a ser el sorteo Son tres pedazos De cuchillos Y esto lo he conseguido Vendiendo ese vale ¿Qué os ha parecido? Decídmelo En los comentarios Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao Chao